Tiempo de ganar aquí en La Hora Rojiblanca, también en el canal de YouTube de Conexión Sporting, con nuestros especialistas Giorgi Vinkoff y Richard Fernández. Hola Giorgi, muy buenas. Hola, buenas a los dos, ¿qué tal? Richard, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Bueno, os veo caras de contentos y me imagino, ¿por qué? Porque a pesar del salque 0-4 de siempre, que mira que te lo dije Giorgi, lo demás la semana pasada, Richard, hubo acierto, hubo pleno, quitando el salque hubo pleno, 3-4, con lo cual, otra vez pingües beneficios, ¿no? Pues sí, otra vez, porque mira, pese a que efectivamente, como bien dices, fallamos el salque, oye, quedó 0-0, la verdad que no mereció mucho más las cosas como son, pero bueno, quedó a ceros, que con un golito incluso hubiéramos liberado mucho más. Pero bueno, después de eso venía el partido del CSK, que dijimos que ganaba, había más de una tarjeta de más de cinco corners y todo se cumplió, dijimos que ganaría el ERTE a Berlín, que también se impuso, y por último que el Cádiz ganaría a Leibar, y antes se cumplió todo. La verdad que otra semana más, que salió muy bien, por 30 euros apostados, 100 de beneficio, o sea, 100 ganados, 70 euros netos de beneficio, oye, pues seguimos sumando, ¿no? Ya vamos acumulando 434 euros con esta semana. 434 euros de beneficio, o sea, si apostamos en total, ponte 500 euros desde que empezó, van 934 recuperados, desde que empezamos en septiembre, en la nueva temporada, ¿no? Eso es, eso es, ya podemos invitar tal chuletón, hay que decirlo. Bueno, hombre, bien, bien, eso guárdamelo ya en una hucha, no lo reinviertas, déjalo ahí para mi chuletón, por favor, te lo pido, para cuando llegue. Muy bien, fantástico, Georgi, pues a pesar del sal que estuviste ahí fino con el Cádiz, que ganó a Leibar, se pagaba bien a 320, además los que decía Richard, el Hertha de Berlín y el CSK de Moscú, el Cheska, que os gusta llamar. Así que semana fantástica, otra vez con 70 euros de beneficio, más del doble, ¿eh? Invertiendo 30 euros, recuperar 70, eso no te lo da un banco, no te lo da, pues yo creo que nadie. Así que fantástico y vamos a seguir en la línea, enhorabuena por lo que os toca. Rich, Georgi, ¿con qué vamos esta semana? Venga, vamos a seguir en este buen camino. Bueno, esta semana, por mi parte, vamos con tres partidos, dos de Francia y uno de España. Vamos a empezar primero con uno de España. Se juega sábado a las 2 de la tarde, se enfrenta a los equipos de Alavés y Cádiz. Fijaos que Cádiz, lo jugamos la semana pasada, ganó 1-0 por los pelos, no vamos a comentar más, podían perder perfectamente, pero ganaron, que nos benefició. Bueno, Alavés, Alavés, sin comentarios de Abelardo, vamos, 22 puntos a 2 de Elche, 4 partidos sin ganar, obligatoriamente tiene que ganar sí o sí, coeficiente en casa, 2-15. Cádiz tiene 26 puntos, 6 de Alavés, etcétera, etcétera. Eso, más tranquilo, oye, pues está ahí cerca de la zona del descenso, pero bueno, pueden esperar un poco más. 2-15 el sábado a las 2. Con el Pito Abelardo, que tiene que sacar al Alavés ahí abajo, gana el Alavés al Cádiz. Perfecto. Segundo partido. Efectivamente. Segundo, vamos a Francia. Francia el sábado a las 5 de la tarde, se enfrenta a los equipos de Marsella y Brest. Marsella, sin comentar lo mismo, tiene una cuota de 1-1-25 jugando en casa, un grande como en el pick de Marsella. Fijaos que los últimos 10 partidos en la liga, solo ha ganado dos partidos. Tiene 42 puntos a 2 de UEFA, que yo creo que es objetivo UEFA, porque la Champions está bastante lejos de ellos. Creo que están más de la liga de campeones, le vamos. Y creo que el objetivo es UEFA. Fijaos que juega contra Brest. Brest tiene 34 puntos a 9 puntos de descenso. Y yo creo que, de hecho, Brest se sorprendió en este año, ¿no? Hicieron unos cuantos partidos, están más o menos entre comidas salvados, están una zona tranquila. Y Marsella, en 10 partidos, solo dos partidos, contra un equipo a 1-95, imperdonable. Sí o sí por Marsella. Pues apostamos por el pick de Marsella, que además es el actual presidente del pick, es un asturiano, Pablo Longoria. Que está en el equipo francés, y unos líos ahí internos, y de momento está de presidente Pablo Longoria. El asturiano, así que a ver si le damos suerte. Y gana su Olympic de Marsella frente al Brest. Muy bien, y tercer partido, a ver si encontramos más vinculación. Primero del pito Abelardo, ahora Longoria, y ahora con quién vamos. A ver, fijaos que, bueno, vamos a jugar el partido contra Justo, que ganó un Olympic de Marsella la semana pasada, que fue contra Rennes. Rennes juega en su propio estadio contra Estrasburgo. Coeficiente otra vez, fijaos, 2-20 para Rennes. A veces Rennes es un equipo, yo siempre lo llamo, el equipo jugando bien siempre en casa, el equipo de casa, ¿no? Fijaos que, bueno, lleva 8 partidos sin ganar, y los últimos 6 partidos son 6 derrotas seguidas. Está, ojo, a 38 puntos, y UEFA se está alejando. Es un equipo grande de Francia que yo no creo que igual va a poder jugar este año en UEFA. Ahora, creo que lo intentará, pero va a ser muy complicado, porque ya te digo, lleva una racha malísima, fatal, lleva 8 partidos sin ganar. Pero, por otra parte, se encuentra el equipo de Estrasburgo, que Estrasburgo lleva también una racha de 4 partidos sin perder. Y sabemos que en las grandes ligas europeas, esto es, entre comillas, muy raro, ¿no? Para un equipo como Estrasburgo, ¿no? Tiene 33 puntos, está a 8 puntos de descenso. Lo mismo, un equipo grande como Rennes, jugando en casa, 8 partidos sin ganar, ofreciendo 2-20, obligatoriamente tenemos que jugar los 6-7. Y ya le toca ganar entonces al Rennes, francés, junto con el Olympique de Marsella, y el Deportivo Alavesa en España. Richard, los tuyos. Venga, pues yo esta semana voy a recomendar a los dos. El primero de ellos, hay que madrugar un poquito, porque es el sábado a las 7 de la mañana. Bueno, madrugar o, en algunos casos, no echarse, ¿no? Nada, que te ha cerrado todo. Ahora ya no hay esa excusa para decir, va, voy de doblete, ya no se puede. Sí, sí. Bueno, pues eso. A las 7 de la mañana hay que madrugar un poco. Liga Australia. Nos vamos al partido que enfrenta Sydney con Newcastle Jets. Y, obviamente, pues vamos a recomendar jugar por la victoria local. Nos da una cuenta de 1.95. Y qué decir tiene que Sydney, pues su objetivo, obviamente, es ganar el campeonato. Y Newcastle Jets, pues, oye, va el penúltimo. Y yo creo que poco más puede aspirar. Y, en principio, la victoria local yo la veo bastante. Sí, se paga bien. Un favorito contra uno de abajo a casi el doble. Perfecto. 1.95. Bien buscado, sí, señor. O sea, el partido del Sydney de la Liga Australiana. Hay que madrugar el sábado a las 7 de la mañana para estar pendiente. Eso es. ¿Y el otro partido? Y el segundo, pues, oye, vamos a buscar una hora más de Gintone. Es el sábado a las 6 y media, tranquilamente, después de comer, para sentarse con el Gintone. Un cacharrín tranquilamente, viendo el fútbol, de tarde, ahora que no hay noches. Pues, mira, perfecto. Eso es, eso es. Y ese partido que va a enfrentar a Eibar con el Villarreal. Oye, Villarreal, pues, todos sabemos que, oye, tiene un equipo que, en principio, sus objetivos es pelear por entrar en Europa. Y la verdad es que lleva ya ocho partidos sin ganar. Yo creo que son demasiados para un equipo como el Villarreal. Y el Eibar, pues, oye, ¿quién me va a decir? Desde que subió no bajó y lleva ahí peleando. Y la verdad es que se lleva muchos años salvándose bien. Y este año, pues, le toca al lado complicado. A priori, jugar en el campo de Eibar no es fácil. Pero es que, la verdad, la cuota que nos ofrece es 2,40. Que esta, ya que tenemos beneficios, es el momento un poco de arriesgarlo un poco más. Voy a aderezarla también, como hago siempre, con, en este caso, más de dos tarjetas y más de cinco cortes. Y nos sale una cuota de 3,30. Una cuota espectacular. Vale, gana Villarreal, más de dos tarjetas y más de cinco cortes. 3,40 con esto que se conviene. Victoria del Villarreal, más de dos tarjetas y más de cinco corners. Bueno, pues, vamos a, ahora que hay beneficios, es el momento también de jugártela un poquito más para ver si todavía hay más beneficios. Vale, pues, recapitulamos. Las apuestas de esta semana. Muy atentos todos los oyentes, porque están ganando dinero. Los que siguen vuestros consejos, vosotros estáis ganando dinero. Ya tengo un chuletón de los buenos. Aquí lo llaman Ribay. El chuletón aquí en México y el Ribay. Es Ribay escrito. Y buenísimo también. Aquí, sobre todo, por el norte. Cinco partidos que gana el Alaves al Cádiz, que gana el Olympique de Marsella al Brest, que gana el Rennes al Estrasburgo. Sydney gana en la Liga Australiana. Y el Villarreal gana en Ipurua. Y además, con más de dos tarjetas. No valen dos. Tiene que ser por lo menos tres tarjetas amarillas. Y al menos seis corners. Más de cinco en el partido entre el Eibar y el Villarreal. Combinado todo, las cinco partidos. Entre cuatro, entre tres, entre dos y de uno en uno, ¿no? No, a esto vamos a hacerlo un poco más de frente. Vamos a un sistema nuevo que se llama Canadien. Vale. Canadien son 26 apuestas con cinco selecciones, que los hemos dicho con Richard. Son diez dobles, diez triples. Son cinco combinados de cuatro y una combinada de cinco. Los partidos, independientemente de cada uno de ellos, no entran. Entonces, este sistema Canadien son 26 apuestas. Y aquí vamos a, ya que tenemos beneficio, vamos a poner dos euros. Entonces, son 26 y 26, 52 euros, ¿no? Pues, con 52 euros, fijaos que el beneficio puede ascender entre 800 y 820 euros. Madre. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? 800, 820 euros. Sí, señor. ¿Cómo se dice chuletón en búlgano? No, Jordi. ¿Cómo se dice chuletón en búlgano? Parzoba. ¿Cómo? Pide unos barzobas de esos patos. Parzoba. Parzoba, pues parzoba con patatas fritas y con un poquito de sal del Himalaya por encima. Perfecto. Vamos a celebrar si acertáis estos cinco pronósticos para acercarnos a casi 800 euros, invirtiendo 52. Aquí ya sí que sería esto tremendo. A ver si se consigue con este nuevo sistema de juego llamado Canadian, que hemos aprendido hoy con Georgie Rinkoff y con Richard Fernández. Hay que apostar, hay que jugar, hay que pasarlo bien, Richard, pero con moderación, ¿eh? Bueno, por supuesto, Pan, siempre decimos lo mismo. Esto es un juego, es para divertirse, para entretenerse, mayores de edad y sin volverse locos, con moderación, por supuesto, siempre igual. Perfecto, pues nada, voy a ir preparándome yo un Canadian de esos, a ver qué tal me sabe aquí en México, para ir probando, para cuando me invitéis a uno bueno, de verdad, con estos beneficios. Gracias, Georgie y Richard, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, chicos.